Vamos con tres noticias del Barcelona. Empezamos por el futuro de Frenkie de Jong. Bernardo Silva es el último gran fichaje que quiere cerrar el FC Barcelona en este mercado de fichajes de verano. El portugués es una petición expresa de Xavi Hernández con la intención de reforzar la zona de volantes y dar por concluido el mejor mercado de la historia del club junto a las llegadas de Robert Lewandowski, Jürgen D, Andrés Christensen, Frank Essie y Rafinha. El FC Barcelona tiene un acuerdo a nivel personal con el futbolista que le ha comunicado al club que esperará hasta el final para poder concretar su traspaso. Rechazó la opción de fichar por el Real Madrid porque solo quiere jugar en el conjunto blaugrana. El Manchester City dejará salir a Bernardo Silva si llega a una oferta que cumpla con sus exigencias económicas. El guardiola le dio la mano al futbolista si su intención es irse del cloro. El conjunto Sky Blue quiere 80 millones de euros más variables por una de las principales estrellas, una cifra que lo convertiría en el fichaje más caro de este mercado de verano para el conjunto azulgrana. El FC Barcelona solo puede comprar al portugués si se confirma la venta de Frenkie de Jong, quien tiene un precio similar de mercado y que no quiere salir del club en este mercado de fichajes de verano. La situación no es sencilla, pese que la incorporación está más caliente que hace algunos días, será la última estrella en llegar al Camp Nou. Por tanto, podría estar interesado el Chelsea, sería una buena opción para un de Jong que quiere seguir jugando en Champions League. Vamos ahora a hablar del plan que tiene en mente el Barcelona con Íñigo Martínez, central del Athletic Club. El Barcelona quiere fichar a Íñigo Martínez en verano del año que viene sin necesidad de pagarle traspaso a Athletic. Así se lo ha transmitido el propio club al futbolista que no ve con malos ojos el movimiento. Sport indica además de esto que este miércoles la directiva Leona está citada con los agentes del futbolista. Le dirán que desean que amplíe su contrato en el conjunto rojo y blanco, pero si quiere vestir de azulgrana en la campaña 23-24 deberá negarse. De ello dependerá que Joan Laporta pueda dar forma a una oferta personal para él. Aunque siempre queda el recurso de entenderse con sus propietarios como ha hecho con el Sevilla por Condé o con el Bayern por Lewandowski. Los culés no tienen prisa en este frente por motivos lógicos. Xavi Hernández cuenta con el antes mencionado Condé y con Araujo para armar el centro de su defensa. Así que el pupilo de Ernesto Valverde no es un objetivo de mercado que haya que conseguir de manera urgente. Es más bien una opción que baraja la entidad catalana. Por tanto el plan sería ficharlo gratis en 2023. Vamos ahora ya para acabar a hablar de Miralem Pjanic y como ve su posición a día de hoy en el Barcelona, su entrenador Xavi Hernández. Janik tiene las horas contadas en el Barcelona. Es uno de los jugadores con mejor mercado en Europa y son varias las ofertas que tiene para salir en este mercado de verano. Sin embargo eso no quiere decir que el bosnio no haya convencido a Xavi Hernández durante la pretemporada. El entrenador del Barcelona se lo quedaría si no hubiera que acelerar la operación salida. Cuenta Sport que el cuerpo técnico le ve con mejores opciones para aportar en la plantilla que incluso Nico González, que podría salir en una operación de sesión para esta temporada. El juego de toque y precisión de Janik gustó mucho a Xavi, pero los 12 millones de euros brutos que le cuesta al Barcelona es un motivo de peso para buscarle una propuesta en el mercado. Apuntan desde Italia que la Juventus se ha interesado de nuevo en el centrocampista, pero será clave que la llegada de Paredes a Turín se trunque y que se marche el ex-barcelonista Arthur, que no ha cuajado en la vecchia señora.